Intención de votos si en los actuales momentos fueran las elecciones presidenciales. Grupos de edades. De 18 a 24 años, Chávez 45,1%. Capriles 38,4%, no sabe, no responde, 16,5%. De 25 a 34 años, Chávez 47,1%. Capriles 38,8%, no sabe, no responde, 14,1%. Capriles 38,8%, no responde, 16,5%, no responde, 16,5%, no responde, 16,5%.